¿Cómo no te voy a querer? Si tu horizonte es mi frontera ¿Cómo no te voy a querer? Si me tienes prisionera ¿Cómo no te voy a querer? Si para ti soy la primera Si de este amor nació una estrella Que me alumbra si no estás ¿Cómo no te voy a querer? Si recorres todo mi ser Si vestimos la misma piel ¿Cómo no te voy a querer? Y el que no te sepa querer Es que estás ciego y no puedes Que los paisajes que hay en tu alma Son el respiro que siempre calma ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Con esos ojos tan sinceros ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si tú eres lluvia y yo soy fuego ¿Cómo no te voy a querer? Si te colaste tan adentro Si dibujaste en mi silencio Paisajes llenos de verdad ¿Cómo no te voy a querer? Si recorres todo mi ser Si vestimos la misma piel ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Y el que no te sepa querer Es que estás ciego y no puedes ver Que los paisajes que hay en tu alma Son el respiro que siempre calma ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te voy a querer?